Mi abuela ahora está en posadas en una clínica cardiológica y ella se encuentra en terapia intensiva. Lo que le tienen que hacer es dos estén en el corazón para que no se le vuelvan a tapar sus arterias. Nosotros ahora estamos haciendo una rifa solidaria para ayudar con los gastos que tenemos allá. Les voy a contar un poco los premios que tenemos. Son 11 premios. El primero es un juego de sábana de dos plazas y media. El segundo es una orden de compra acá en nuestra floricultura. El tercero es una canasta de natura, un capín de uñas, juego de toallas, voucher de ropa interior por 1500, voucher de ropa interior por 1000, portamate, hierbera y azucarera, un alisado de la peluquería August Mart, que nos colaboraron, muchísimas gracias, un designer de cejas de brisa y un sesión de masaje. El valor de la rifa solidaria es de 500 pesos. Nada. Y por la cantidad de premios que hay, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Estamos acá en la floricultura, en Villa Alta. Irma es muy conocida, como te decía hoy. Necesita de todos nosotros. Así que aquí pueden venir a adquirir las rifas. Pueden venir aquí a buscar sus numeritos o si no, nos pueden contactar por el número de teléfono. El de mi tía sería 3757-462785, que es una de las que está manejando las rifas. Y el mío sería 3757-3252-74. Decimos bien la calle y el número de la florería. Acá es Avenida Roque González de Santa Cruz, 136, Villa Altas del Barrio. Bueno, a colaborar con Irma, que nos necesita. Muchísimas gracias. Gracias.